Te voy a desvirgar en algo que no estoy acostumbrado a verte decir Sos la encargada de pedir los likes de hoy Abuelo me pide 50 y llegamos en... No, 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 espera, 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 espera Si abuelo pide 50 y pide 60 Oh my god Amigos, no podemos fallar Comencemos Grabando Grabando DJ, grabando Primero y ante todo, gracias Porque vas a ser el que desvirgue y el que inicie esta serie Donde voy a invitar a amigos a jugar Fortnite en dúo Pero con castigo, Mario Bueno, vamos a darle, ¿no? Te he escuchado llorar mucho en FIFA, lo cual debo confesar que me encanta Te veo llorar un poquito en Fortnite y espero que hoy no sea la excepción, maestro Aquí es que soy un poquito cojillo todavía, pero bueno, lo voy pillando Vamos a jugar 3 partidas de dúo Quien mate va a sumar 2 Quien muera primero va a restar 1 punto Y quien revive a su compañero va a sumar 1 punto Pero el que pierda a lo largo de 3 partidas va a tener, por ejemplo, cucharazo de algo picante Como estoy tan seguro de que voy a ganar Si no gano, despido tu vídeo con la camiseta del Barça puesta Me encanta, reto aceptado, castigo es más que suficiente Yo creo que aquí puede estar bien A ver, a mí todavía no me aparece Acá estamos, vamos Ahí te veo en el techo de enfrente Listo, acá tengo el primer fierrito, Mario A ver cómo venimos, ¿eh? Por ahora no hay pinta de que viene nadie Encontré otro tesorito, Mario, ¿eh? Me parece que hay ruido automóvil, Mario Viene un Uber por algún lado, ¿eh? Me parece que sí No he puesto nada de momento Eh, lo bueno es que tengo bastante Mira, no sé si no tenés vendas Acá te dejo un par donde estoy, ¿eh? Sí, venda tengo, venda tengo Ah, ah, ah Conflicto Oh, te caíste, ¿eh? No, 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 no Fui bueno y te dejé Vale, lo bueno es que tenemos mi punto cerca A ver, para cumplir estoy bien Yo todavía me falta un toque Acabo de encontrar un rico botiquín, Mario Que me sirve, ¿eh? Está viniendo ya la tormenta, ¿verdad? Estás en el boliche, te vas a pillar un ferné, Mario No entiendo Voy a pillar aquí una cosita Ok Que hay un cofrecito que te has dejado aquí Y que contiene una mierda Pero bueno Vale, pues ya estamos Quedan 32 Nosotros aquí haciendo el... La rata Lo veo tranquilamente Vale, pues vamos a ver cómo va la zona por aquí O se cierra Ojo que hay 29, ¿eh? Por ahora no se ve nadie Me veo a este árbol Yo estoy viendo a alguien, ¿eh? ¡Viva acá! Ah, ah, se están tirando, Mario, ¿eh? No sé qué están haciendo, pero... Vale, se han ido Creo que se han ido Sí, se fueron por acá abajo, ¿eh? Sí, se han ido por... Eh, 30 más o menos Sí, por 30 Están ahí abajo En 30 se ve que hay tipo un subsuelo Decime Que una de las tres partidas debería ser obligatorio Pisos picados, creo, ¿eh? Te la compro Me gusta ¡Mario! Allá adelante están Está disparando Pero no dispares Ahora ya saben que estamos aquí ¿Qué quieres? ¿Tu primera baja? Sí, sí, la quieres Ahí está Si hay algo que no me van a poder decir A lo largo de la partida Lo voy a buscar ¡Oh, chicos! Sí Espectacular Acá la veo, acá la veo, ¿eh? Y tenés los dos arriba, ¿eh? Igual Muy bien, DJ ¡Vamos! ¡Apa la la! ¿Cómo revierto esto, DJ? Ya clavaste dos Y encima me podés revivir Yo ya tengo el reto ganado No, no Y esta salvada que te hago Otro punto No, no, no Mario, tengo el reto casi perdido En la primera partida Te digo las armas que tengo Ahora mismo Ni te lo crees Le he dado un francazo Bueno, sensacional Pero sensacional, ¿eh? Los malos que tengo Ocho de vida Vení, 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 Mario Que acá hay un botiquín entero Para vos Ahí tienes unas car, ¿no? Ahí está, la acabo de agarrar Vale, ahora sí Lo que sí tengo que coger Es el La poción que he dejado atrás Y creo que está dentro del punto Mario, allá en 36 Están construyendo 36, vamos a ver Si entre ellos se mataran Estaría muy guay Para hacer un 2 vs 2 al final, ¿no? La táctica para ganar Nosotros dos Que todavía no estamos Muy bien desenvueltos En el juego Sería esperar que se maten entre ellos Y cuando estén débiles Y curándose Ir nosotros a la tal Te la compro Yo creo que podríamos ir al círculo Sí, vamos un poquito por... Ya, vamos Sí, vamos a ir Vamos a la casa esta De E Si estaban construyendo ahí Ya sabemos dónde hay 2 Pero el resto Pues a saber dónde están Vale Ahora vamos a mirar Dónde están exactamente ¿Vale? Se están matando Se están matando Ah, qué lindo Qué lindo Vale, están en N Sí, sí, sí Están en N Desperado Se están matando, ¿eh? Se están dando lástima a los árboles Vale, vale Quedan 2 2 vs 2 Es nuestro momento Es nuestro momento de rata Ahí un botiquín ahí Hermoso, ¿eh? ¿Dónde? En el piso de abajo A tu derecha Se viene la guardada, sí Si vamos por... Ah, ¿estás yendo por acá? Voy, voy, voy Sí, qué te parece Si vamos por acá Un poquito por afuera Sí, sí, sí Ah, hay que ir por la derecha ya, ¿eh? Para allá, para allá, para allá Sí, sí, sí Voy Están disparando ya Sí, las estoy viendo Están en... Eh, no Están viniendo para acá Rápido Ahí vienen, ¿eh? Ahí vienen, Mario Se han disparado ya Yo construyo No, qué boludo No lo veo No lo veo No, Mario Soy muy malo, Mario Soy muy malo Soy muy lento Tengo la velocidad Ay, me he matado Tío, ya he matado a otro Le dejo herido Mario, me da miedo Preguntarte cuántos mataste Que fueron tres Me sale tres Y revivado Espectacular Ay, disay Te has preparado ya el picantito Porque yo creo que ya Esto tiene pinta Mira, si quieres Jugamos todas las partidas En tu servidor Te he visto un poquito Tronco ahí Me he visto un poquito Me he visto un poquito Virgen de Messi No, Virgen de Messi Siempre Pero que Mira que yo soy tronquito Pero te he visto más tronquito Es fundamental Que acá Mate mínimo dos Vale Yo voy a hacer la de coger Estos tres bonitos Cofres que hay aquí Que viene uno, tío ¿Dónde? Me matan Ahí te están dando Veo tu energía Y veo que te están dando Ay, Mario Tío, le habré dejado A mierda de vida Me va a matar Ah, me remata, tío Es que no Te está rematando Tiene un arma de mierda, tío Vale, ahora depende de ti Vamos a ver si matas a alguien Ojo que esto Viene como anillo al dedo De la muerte de Mario, eh ¿A cuánto? Ah, pero ¿a cuánto le he dejado, tío? O sea, le he quitado 36 Y luego le he vuelto a quitar No sé, le habré dejado Una mierda de vida, tío Con una Con una Con una franca de esta Semi-automática Ay, qué tronco No lo puedes dejar escapar Oh, ahí está Bien Por Mario Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay No Ay, ay Ay No puedo ser tan boludo Boludo, boludo, boludo No puedo ser Pero aún no maté, Mario, eh Aún no lo tengo adentro La cancherié Escucha Si te llega a matar el otro Y le revive No hubieras matado a nadie No, no, no Si me hubiese matado el otro Y no hubiese matado a ese Ya daba por perdido el duelo Por boludo Yo dejaría hasta la serie Si haces eso Pero bueno, has recortado Los especialistas en Fortnite Dirían que la serie está liquidada Pero voy a ir en busca de mis sueños Ojo Hombre, hay que ir En esta segunda Ha sido porque me he encontrado un arma Que era como... Tal Si no, vamos Ya también paraguas En Fortnite es increíble Sí, un poquito, un poquito De excusas hay que tener Pero es así, eh Tengo miedo, Mario ¿Vos no tenés un poquito de quickie De ponértela de Barcelona? Yo ya, miedo a ninguno ya Vamos a ver Tenemos aquí arma Es... Defente Tenemos fusil Un poquito de maderita por aquí De momento estamos vivos Eso es importante No me acabo de matar Mario Pero de puro pedo Oh, si estás aquí Muy bien Vamos a pillar esto No Señor Mario ¿Qué te puedo hacer? Vamos Oh, vino el otro compañero Vino el otro compañero, tío Pues había matado al amigo Pero luego ha venido el otro y le va a revivir Me cago en todo Yo morí como un héroe, no sé si te diste cuenta Yo también, yo también estaba poniendo pared, tío Porque vos en la primera sumaste 7 Pero yo sumé menos 1 Ah, menos 1 Exactamente, yo en la segunda sumé 2 Por lo cual quedé en 1 Y vos restaste y te fuiste a 6 Y vos en esta quedaste en 6 Y yo me fui a 0 porque volví a morir primero Ah, vale, vale, vale Pero bueno, ha quedado claro Mi nivel impresionante, ¿no? No, 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 me hace acordar como No, no, paliza, paliza Tienes que mejorar, a ver si con la serie vas mejorando poco a poco Tengo que mejorar, voy a terminar el reto Comiéndome una cucharada como corresponde Eso Seguramente cuando veas el video lo vas a disfrutar Está bien ahí Te creo No, no, está bien Está bien Es muy feo Es muy feo ¡Uh! ¡Qué asco! En serio, gracias por haber vuelto al canal después de mucho tiempo Nada, hombre Bueno, a ver si le mola a la gente Yo creo que sí, está divertido Y lo único que tienes que hacer es mejorar un poquito Todavía no dije nada Pero el próximo participante de esta serie va a ser Spursito Te digo, Spursito no va a hacer 7 puntos en ninguna partida Ya te lo digo Ni construye ni nada Lo tienes ganado a Spursito Lo tienes ganado Y hay que pasar a los likes del Kun Agüero Solo digo eso Si no estás suscrito, que se suscriban también, obviamente Gente, muchas gracias Mario, DJ, muchas gracias Nada, chicos Nos vemos en otra ¡Suscríbete al canal!